El día de ayer vimos la primicia, al menos en televisión, de lo que fue instantáneamente la rueda de prensa encabezada por el ministro de Turismo actual, David Collado, sobre la situación presentada con la campaña Marca País. Aparte de la resolución que se obtuvo a raíz de esa rueda de prensa, entiéndase que se va a hacer una nueva licitación pública a raíz de un concurso con estudiantes de términos, de diseño, y pues el premio va a ser los 3 millones de pesos, más la utilización pues obviamente del logo. Se dieron también algunas posturas oficiales, en el caso que mencionas del recorrido que realizó Alicia Ortega con el presidente, ahí él reaccionó igualmente y también el Estado reaccionó y es que él mismo piensa demandar, habíamos emitido eso en nuestro comentario aquí en este espacio, de que el Estado tenía todo el derecho de demandar y lo va a hacer ahora, desde mi perspectiva, va a demandar a la agencia equivocada, porque se asume que va a demandar a la agencia mexicana Becker, que fue, si se quiere, una contratación de la agencia cráneo publicitaria que tiene Michael Fonseca. Es decir, para mí el único responsable de esto es Michael Fonseca. Y la agencia publicitaria que tiene que ser demandada, que fue a quien se le pagó el dinero, que de hecho, Roberto, se le pagó un 90% en el año 2019 sin ellos ni siquiera haber entregado el trabajo. Algo sumamente anormal. El Estado nunca ha sido tan buena paga. Entonces, en ese sentido, la acción legal está correcta. Ahora, desde mi posición, está mal enfocada. El único responsable es Mike Alfonseca, representante CEO de la publicitaria Cráneo. Mira, realmente me imagino que el equipo jurídico del gobierno no va a dar palo a ciegas. Además de eso, este creativo, y no tengo nada en contra de él, no lo conozco, pero según lo que he estado investigando, ha tenido, no es el primer escándalo que ha tenido en temas de plagio, de trabajo no satisfecho por el cliente, etcétera, etcétera. Lamentable, ¿no?, porque es un talento dominicano, una empresa dominicana, pero lo que se deba de hacer en pro de defender los intereses, y más en esta situación de pandemia, en esta situación económica que vive la República Dominicana, sería bueno que se le dé.